¿Quieres cultivar una planta oreja de elefante en tu hogar? En este vídeo de Ecología Verde te explicamos los cuidados que necesita. Presta atención y toma nota. Ubicación recomendada La oreja de elefante puede cultivarse tanto en interior como en exterior, aunque en este último caso solo si vives en una zona de temperatura cálida. Esta planta no tolera las heladas ni el frío intenso, por lo que si quieres cultivarla en exterior pero en tu zona los inviernos son fríos, lo más recomendable es trasladarla al interior para volver a sacarla cuando llegue la primavera. En exterior, búscale una zona amplia y donde el suelo ofrezca un buen drenaje. En interior, necesitará estar alejada de las fuentes de calor como estufas y calefacciones que la secan. Usa siempre macetas de arcilla y no de plástico, que drenan mejor el exceso de humedad. Respecto a la luz, necesita de una habitación luminosa pero protegida del sol directo en interior y de una ubicación de sombra o semisombra en exterior. Si vives en un clima cálido como el Mediterráneo, ubícala directamente a la sombra para evitar daños del sol de verano. ¿Cómo y cuándo regarla? Esta planta necesita riegos muy frecuentes, tanto es así que en exterior corre el riesgo de secarse el suelo en el que se encuentra. Pero cuidado, no debes confundir nunca esto con que puedas encharcar la tierra o sustrato. Si lo haces, la dañarás severamente y acabarás por matarla. Ahora bien, en los meses cálidos debes regarla a diario, sin dejar que el sustrato o la tierra lleguen a secarse nunca del todo. De hecho, con esta planta son muy recomendables las macetas con depósito de agua. En los meses fríos puedes reducir la frecuencia de riego un poco, pero debes estar pendiente de la planta por si sus hojas muestran signos de sequía para volver a regarla más. Pero antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. La afirmación La savia de la marquesa es tóxica es A. Correcta B. Falsa Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Sustrato y abonado ideales Lo más importante en este punto es que la planta disfrute de una tierra o sustrato con un drenaje lo mejor posible. Ya que es vital que, a pesar de los riegos frecuentes que necesita su suelo, no se encharque. Además, la planta absorbe una gran cantidad de nutrientes del suelo, por lo que es necesario aportarle fertilizante regularmente. Lo más recomendable es usar fertilizantes ecológicos como el humus de lombriz o el compost, que puedes aportar regularmente cada tres semanas en exterior. En interior o maceta, prepara un sustrato de fibra de coco, humus de lombriz y turba a partes iguales, junto con una buena cantidad de vermiculita y perlita. Así tendrás una mezcla muy nutritiva y bien drenada. Añádele un poco más de humus de lombriz o compost cada 15 días en los meses cálidos y la planta se desarrollará sin problemas. ¿Cómo y cuándo trasplantarla? La alocasia necesita ser trasplantada aproximadamente cada dos años cuando se cultiva en maceta. Esto debe hacerse durante el invierno, mientras la planta se encuentra en reposo vegetativo. Trasládala a un recipiente mayor con una buena mezcla de sustrato y seguirá creciendo sana y fuerte. Problemas de la planta marquesa Si tu planta desarrolla hojas pequeñas durante la floración, no debes alarmarte. Es un proceso totalmente natural en la planta. Y una vez pasada la temporada, volverá a desarrollarlas de tamaño grande como es normal. Si ves que las hojas se ponen amarillas, puede ser porque la hoja es vieja y la planta se prepara para cambiar o porque tu marquesa sufre de alguna plaga como la araña roja que tendrás que tratar. Descubre otros motivos por los que las hojas de las plantas amarillean en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la A. La savia de la marquesa es tóxica y puede provocar irritaciones y reacciones en contacto con la piel, por lo que es importante mantenerla alejada de mascotas y niños pequeños para evitar accidentes. Si quieres seguir aprendiendo sobre el cuidado de las plantas, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a cultivar una planta marquesa en tu hogar? Hasta la próxima, ecologistas. ¡Gracias!